Aquí me preguntan por qué los reclutas no fueron nerfeado y los Volcranadier si fueron nerfeado. Bueno a mi punto de vista los Volcranadier no fueron nerfeado solo se les hizo un cambio antes eran 7 y ahora son 4 unidades. Pero tendrá mejores estadísticas más daño y más resistencia. Ahora explicaremos por sucedió tal cambio y por qué los reclutas no merecen tales cambios. Primero al iniciar las cartas de Arquiler Labermax se prestaba el hospital. Y combinado el hospital más los Volcranadier podía sacar mucho más fácil granaderos del hospital sin nada de esfuerzo. Era completamente ridículo por una carta de 1 de puntos militares poder sacar muchos granaderos más que hay un comandante donde te regalan los Volcranadier. Por eso se redujo a 4. Así no abusan del hospital. Y últimamente muchos dicen que a los gringos están muy rotos y siempre los beneficia y que siempre los alemanes tienen nerfeo y esas cosas. Bueno si Estados Unidos estuviera rota porque nunca está en top mundial. La temporada pasada de los primeros 10 mejores del mundo los gringos estaba en el puesto 8. Ahora por ejemplo esta temporada. Dominan los alemanes muy poco los soviéticos y casi nada los gringos. Solo hay uno en el top 7 y luego top 14 y luego top 20. Solo hay 3 gringos en el top 20. Y muy pocos soviéticos los alemanes dominan totalmente el top. Y muchos diciendo que los aliados están rotos tienen que fijarse bien si de verdad están rotos o es la misma potencia del eje que está roto.